Bienvenidos Comandantes del Imperio a un nuevo episodio de Star Wars Commander Buenas tardes Comandantes del Imperio, en esta ocasión vamos a enfrentar a un jugador llamado Charlie del Planet Glorious Rebels, que como pueden ver está ubicado en la Liga Ultra Crump en el puesto 4, osea que es un equipo fuerte y es un jugador, un integrante de un equipo fuerte, un equipo top Como pueden observar este jugador Charlie, me pregunto si tiene algo que ver con Charlie, Charlie es famoso Charlie de Vietnam Tiene más de 2600 defensas ganadas y un Basel Strange de 3234 puntos, osea que es un rival bastante fuerte y poderoso Alquien de temer Bueno, vamos a observar la base de Charlie, Charlie como verán es un jugador de rango 25 que tiene todo maximizado a nivel 10 Y lo que no tiene maximizado a nivel 10 lo tiene subido ya a nivel prestigio Este, incluso en su base colocó esa frase curiosa rebelde, jajaja Pero bueno, en fin, cada uno con su tema Este, bueno como pueden observar su base tiene también tres escudos a nivel prestigio Torretas de ráfaga a nivel prestigio Que más, tiene sonicas Algunas torretas lanzamisiles Los Deca los tiene ambos a nivel 50, tanto el sentinela como el opresor Tiene también su armería, su laboratorio a nivel prestigio Tiene todo bien junto, bien metido ahí, en esa parte del centro Protegiendo todo lo que es su centro de equipos de prestigio obviamente también Este, pero curiosamente tiene ahí un mortero, cosa que me llamó mucho la atención que tuviera un mortero en estos tiempos Realmente el mortero es una torreta inútil Pero coinciden el hecho de que este jugador tiene más de 2600 defensas ganadas Algo pasa aquí Aquí vamos Charlie Bueno, de entrada logre insertar un cubase en aquella esquina superior Porque vi que había un espacio, un hueco ahí, en esa parte del muro Con lo cual logré hacer que saliera su opresor y sus tropas de centro de equipo Junto con el ranco también que se desplegó Y mandé a continuación a mis arañas, a mis poderosas arañas de clima frío Apoyados también con algunos snipers rodianos Y a Bader, a Gunbader también para que vaya a distrair un poco las tropas enemigas Veo que el enemigo se defiende con esos caballitos blancos, aliadositos, taun, taun Y vendí realmente una resistencia, una hueca increíble Un patrón ajandísimo de resistencia Tiradores con skin de surlustanos Y la clásica Firefighter de Kuma frío en su centro Y skin con varios de esos cañones con ruedas Este... bueno A continuación también mandé a mi sentinela para que me ayude a liquidar a todos esos caballitos impensibles Taun, taun Que salen de a docenas por las barracas Y... bueno Mientras por el otro costado Le mando a mis troopers Para que vayan enviando todo alrededor Por ambos lados Por izquierda y por derecha No hay que poner tiempo aquí señores Este... Creo que aún se habían salido algunos tiradores sublustanos Pero no le dimos tiempo ni siquiera a pesar el pico Ya les caía un bombardeado de avión por arriba El juego los hizo tupar al piso rápidamente Ya no queda mucho aquí por hacer esta base Oh... lamentablemente mi droideca sentinela acaba de caer Víctima de esos disparos de aviones inesperados Este... mientras tanto mi opresor sigue lanzando artillería a distancia Por el otro costado había mandado yo mi Rancor Sombra Que limpearon un poco esa estructura Pero... lamentablemente... Una trampa aérea y... El ataque de la... eh... torreta a lanzar misiles y de ráfaga Lo... lo bajaron rápidamente Lamentablemente no pudo subir mucho Así que... Desataque Ya no queda mucho por hacer acá Ya casi todo terminado Rebeta todo destruida la frase Y... sólo le queda más que un depósito de crédito Que ya está a punto de caer y... Aaaaah... Aaaaah... Miren lo que le quedaba No le quedaba casi nada de energía Apenas un... Soplido Y caía completamente destruido Y esto era la misteria 100% Pero bueno... No fue Si bien... Si bien comandantes... Yo tenía en mi reserva de aviación Un par más de aviones T-Striker Con lo cual... Con solamente lanzar uno... Hubiera sido más que suficiente Para destruir esa estructura O sea... Ese depósito de crédito Que le quedaba una mísera cantidad de energía Que evitó al 100% Para destruirlo completamente De un solo disparo Un solo avión Y ya... ¡Pum! Caía... Pero... No es mi estilo comandantes... No es mi estilo... Eh... Yo... Prefiero reservar mis... Eh... T-Strikers Para... Para otro fin Y no para justamente completar Como en este caso fue un 100% Bueno... Bueno comandantes... Esto fue una gran batalla Contra un integrante de un equipo top Con más de 2600 defensas ganadas Este en definitiva fue una buena victoria Una victoria más para el imperio Así que bueno... Los vere en el próximo episodio ¡Chau!